Iniciamos el recorrido provincial contándoles que en el municipio de Girón fue capturado alias Albeiro o Poyaloca, uno de los principales cabecillas del ELN. El aprendido es indicado de varios actos terroristas, como la muerte de 10 soldados del batallón José Antonio Galán del Socorro en el año 2013. De destacar las siguientes acciones terroristas en las que participó activamente este sujeto. En agosto del año 2009, autor material del asesinato del señor Luis Ernesto Flores Maldonado, en el sitio conocido como el Alto de la Vereda Río Colorado, del municipio de Chitagá, norte de Santander. Igualmente participó en la acción terrorista contra tropas del batallón Galán de la BR-5, en cuya acción desarrollada en el corregimiento presidente del municipio de Chitagá, fueron asesinados 10 soldados, 5 heridos y 2 soldados secuestrados. Se neutraliza la capacidad de perpetrar acciones terroristas contra la fuerza pública, la infraestructura del Estado y la población civil en los departamentos de Arauca, Boyacá, Santander y Norte de Santander. Igualmente, se neutraliza la intención de reactivar antiguas áreas de injerencia, especialmente en el departamento de Santander. Para finalizar con el recorrido, un pacto de paz que busca eliminar la agresión en el interior del Centro de Resocialización de Menores de Pie de Cuesta, fue firmado en las últimas horas entre los internos y la Secretaría del Interior de Santander. La iniciativa busca que los jóvenes que se encuentran recluidos en ese lugar tengan la resocialización real y mejoren en gran medida su convivencia. Acá un pacto debe ser de parte y parte. Acá nosotros asumimos responsabilidades de que alguna, de todas las maneras, nosotros podamos agilizar todos sus requerimientos, todas sus demandas, pero ustedes también tienen que asumir un compromiso en materia de cesar con las hostilidades entre los grupos que están allá, en cesar con el consumo de estupefacientes y, por supuesto, en cesar con las armas artesanales. Vamos a poner un periodo de prueba.